y llevando a cabo a nivel mundial es precisamente la apertura de portales audiovisuales, cinematográficos, donde ya todos los productos en las mejores condiciones de disfrute por los usuarios están disponibles a unos precios asequibles y que además permiten el disfrute no ya de una persona sino de una familia, de un grupo, etc. Bueno, pues este problema hay que atajarlo y precisamente en la búsqueda de la financiación tanto de productoras como de distribuidoras es uno de los caminos fundamentales y desde el festival apoyamos decididamente esta solución. Por eso yo quiero en primer lugar, en nombre del festival, agradecer muchísimo a tanto Antena 3 como Atea Planeta que hayan decidido hacer la presentación a nivel nacional de su nuevo portal Nubeox precisamente durante nuestro festival. Es un proyecto que como les digo está a punto ellos de presentarse definitivamente y de estar operativo, ellos nos darán los datos, pero es un proyecto que aspira a impulsar el consumo audiovisual online y para lo cual ya van a poner a disposición de los usuarios unos 1500 películas, largometrajes y 50 series y esperan en muy poco tiempo poderles ofrecer 3000 largometrajes incluidos en este número también los documentales, aspecto este que desde el festival de Málaga que es un festival pionero en la defensa del documental y que está consiguiendo una gran aceptación del público en todas las ediciones y fundamentalmente en esta última, pues como les digo, películas, documentales, series van a estar disponibles en este portal. Yo quiero reiterar nuestro agradecimiento y ceder la palabra a los directivos de este proyecto para que se lo presenten a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Tienen aquí delante de ustedes a Javier Nuche, que es el director de estrategia del grupo Antena 3, a Jesús Moreno, que es el director del portal de Nubeos, e Ignacio Segura, director general de DEA Planeta. Buenos días.